Seguro que tenéis todos un móvil de estos Es que esto es una funda, que coño me voy a engañar Imagínate, tú estás jugando ahí al Clash Royale, todo bien Reventas dos torres, vas ganando Y de repente el tío te saca ahí el más fuerte de todo el juego Que no tengo ni puñetera idea de quién es Y pum, te revienta el rey y ya pierdes la partida El rey sin rey donde chotos vas Sin rey donde pierdes la partida, la pierdes Pues bueno, te cabreas un huevo porque iba súper bien al rey del otro equipo Le quedaba un dos de vida, va el otro con, yo qué sé Un animal de estos raros que hay en el juego Y te revientan toda la torre Y pues bueno, te cabreas tanto que tienes ganas de estampar el teléfono contra el suelo Pero no lo hagas así No lo hagas así Pues te vamos a enseñar, porque si lo haces así Puede que tus vecinos te odien por el resto de tu vida Porque estos móviles hacen ruido que te cagas Mira Así que te vamos a enseñar Cinco alternativas para romper tu móvil si te cabreas La cosa número uno Es mojándola Si mojas el móvil se irá la mía Mojar te parece muy agresivo Y lo quieres hacer aún más agresivo Lo puedes mear Puedes mear el teléfono De esta forma es hacer así Bueno, básicamente si haces esto no va a hacer mucho ruido Van a pensar que te has apuntado a una orquesta Y tú eres el que tiene que hacer el tambor Otra forma es metiendo la arena Por ejemplo, por donde se carga Aquí le haces Le metes toda la arena Y ya pues lo ha roto Y más formas jugando a tenis Que le quieres tirar una bomba nuclear encima Pues en vez de hacer eso Que pueda hacer daño a los demás Mejor llama a tu amigo fan del tenis Pues para poder jugar con él Pero en vez de con una bola Con tu móvil Venga, va, empecemos la partida Venga, va, tío Empeza a jugar Oye, en vez de con una pelota Igual jugamos con el móvil, eh ¿Qué coño? ¿Cómo que jugas con el móvil? ¿Estamos locos? No, guarda Da igual, tú quejate Da igual, venga Toma Pues en vez de hacer eso Que pueda hacer daño a los demás Vale, más o menos así Pero con más cuidado Y si no quieres hacer mucho ruido O no quieres romperle la nariz a tu amigo Mejor vamos a... A seguir con lo... Con la... Con cómo romperlo Pero por dentro O sea, que no puede encender Simplemente ahí Y no estés tú Así que pues comencemos Para esto yo no tengo ni santa idea Sí, se me da mejor romper móviles Que usarlo Y bueno, vamos a llamar a Santi el natilla Sí, porque el tío es un viciado Está drogado con las natillas el tío Yo creo que se toma unas 50 natillas Pero eso queda igual Venga, comencemos Santi, ven, hostia Ay, ay, no veo, no veo No veo Ay, llame el móvil Vale, vale, vale Ay Y todo una puta Yo he inventado Que me había quedado ciego Ay Y bueno, para romper este móvil Lo que hay que hacer es Entrar a una página Llamada PowerJay.com FireJay Es una página web Que te permite hackear Auto-hackear Tu teléfono móvil Es decir Que la apaga instantáneamente Y no lo puedes encender Ni cagándole encima Pero bueno Lo que hay que hacer Es entrar a la página web Y darle a descargar Google Play te hará un aviso Pero tú le esnoras como Como a tu crash Pero bueno Ahora entramos Y Y Y Y Y Y Y hacer una página De iniciar virus Y después Le damos Y ya Pero esto es un móvil De mentira Dame el tuyo A ver No, no Santi Santi Santi, para Tienes que darle Santi, que es un ejemplo Santi, para Para, para Santi Santi, para Para, para Y bueno Parece que Santi El Natillas Me ha roto el móvil Pero bueno Todo el mundo Comete errores ¿Verdad Santi? Ahora viene el hospital Tranquilos chicos Pues bueno Ya hemos aprendido A como romper tu móvil En la vía real Hemos aprendido A como romper tu móvil Dentro del móvil Pero no hemos aprendido Como romper tu móvil Temporalmente En el teléfono Hay un botón Que se llama apagar Y ya está A ver Es que Darle solo apagar No es Lo máximo Para 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 acabar Con tu frustración Tienes que hacer algo fuerte Por eso Las que recomendamos Cuando estés Extremadamente enfadado Es las primeras Que hemos dicho Las cinco primeras Y es simplemente Darle al botón de apagar Porque temporalmente Romperlo temporalmente A no ser que Tengas la garantía Está difícil Me cago en la puta Una abeja Bueno Chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Toma Adiós